Y quiero todo el mundo haciendo paz, haciendo paz, haciendo palmas Dicen que cuando uno se enamora, huelan las rosas y que nunca más se llora Dicen que todo es felicidad, pero no dicen la verdad, porque un amor de un año muere en una hora Lo que nos jodió fue la distancia, querer de lejos es amar con ignorancia Sabes que te llevas la mitad, mi corazón a la mitad, te lo confieso aunque ya no tenga importancia Y lloraré, 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 aunque no te des cuenta Que yo te amé, que te amé, que te amé, mucho más que la cuenta Bésame bonito, que esta despedida dure otro poquito Dime, te amo, que yo lo necesito, te necesito ¿Cómo se va a acabar un amor, un amor que era infinito? Bésame dos veces, dos besos que me torturan para estar No tardes tanto que ya que se amanece, te necesito Hoy te termino un amor, un amor, un amor que era infinito Yo sé que te va, pero quédate otro ratito Y bésame bonito Y lloraré, 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 aunque no te des cuenta Que yo te amé, que te amé, que te amé, mucho más que la cuenta Bésame bonito, que esta despedida dure otro poquito Dime, te amo, que yo lo necesito, te necesito ¿Cómo se va a acabar un amor, un amor que era infinito? Bésame dos veces, dos besos que me torturan para estar No tardes tanto que ya que se amanece, te necesito Hoy se termina un amor, un amor, un amor que era infinito Yo sé que te va, pero quédate otro ratito Y bésame bonito Te doy un amor, un abrazo, che ¡Vamos! Bésame bonito, que esta despedida dure otro poquito Dime, te amo, que yo lo necesito, te necesito ¿Cómo se va a acabar un amor, un amor que era infinito? Bésame dos veces, dos besos que me torturan varios veces No tardes tanto que ya que se amanece, te necesito Hoy se termina un amor, un amor, un amor que era infinito Yo sé que te va, pero quédate otro ratito Y bésame bonito ¡Oh! 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 Me devolviste la ropa Y activaste las fotos Déjame ver otra persona contigo Disfrutando de la vida Nuevos amigos Siendo a los lugares que no ibas conmigo Me creo que estás muy perdida Besar otras locas es fácil cuando la se termina Y el sexo al azar puede ayudar Pero no olvidarte de mi jamás podrás Puedes publicar lo que quieras No te vas a lastimar Puedes cambiar de ciudad y de celular Pero no olvidarte de mi jamás podrás Disfrutando de la vida Me he salido Siendo a los lugares que no ibas conmigo Me creo que estás muy perdida Besar otras locas es fácil cuando la se termina Y el sexo al azar puede ayudar Pero no olvidarte de mi jamás podrás Puedes publicar lo que quieras No te vas a lastimar Puedes cambiar de ciudad y de celular Pero no olvidarte de mi jamás podrás No te vas a lastimar No te vas a lastimar No te vas a lastimar Estar muchas locas es fácil cuando la se termina Y el sexo al azar puede ayudar Pero no olvidarte de mi jamás podrás Sol para el pan No te vas a lastimar No te vas a lastimar No te vas a lastimar No me arrepiento Por haber sido una aventura pasajera De tu experimento No fue mi culpa haberle dado el corazón A un ser sin sentimientos Y me perdí Creyendo en ti No me arrepiento La soledad también es buena compañía Y no le he tenido miedo Y si algún día te das cuenta de tu error Esa es decisión del tiempo Hoy decidí Dejarte ir Y no me arrepiento de dar Y quedarme sin nada Si bien me lograste engañar No me cortas las alas Y no me arrepiento de dar Lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida No me arrepiento No me arrepiento No será fácil levantarme Pero no No seré la víctima del cuento Y si algún día te das cuenta de tu error Eso es decisión del tiempo Hoy decidí Dejarte ir Dejarte ir Aunque sea en otra vida Aunque sea en otra vida No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento de dar No me arrepiento de dar ¡Ey! Otra vez, si soy yo el que no aprende Para mí esto es amor, para esa no pasó Solo de un plan ver Si no consigue a nadie de su lista Ni un seme tortura Para desistir y dejar de eludir Lo que está pasando no va a seguir sobrevivir Si ella no te quiere más, supera Si ella no te quiere más, superala Ella está jugando con tu corazón Pues por aquí esta vez vas a decir que no De una amiga a un amigo, supera De una amiga a un amigo, superala Para mí esto es amor, para esa no pasó Solo de un plan ver Si no consigue a nadie de su lista Ni un seme tortura Para desistir y dejar de eludir Lo que está pasando no va a seguir sobrevivir Si ella no te quiere más, superala Si ella no te quiere más, superala Ella está jugando con tu corazón Pues por aquí esta vez vas a decir que no De una amiga a un amigo, superala 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 Esta vez vas a decir que no De una amiga a un amigo, superala De una amiga a un amigo, superala Superará Hoy me sorprendí y me golpeé de frente con la realidad Al enterarme que lo que hubo entre él y yo jamás fue la verdad Y yo que me llevé el más lindo recuerdo de su amor Pasaba el tiempo y siempre a Dios le pregunté ¿Por qué se terminó? Y ahora lo entiendo Era que había una persona al mismo tiempo en su vida Era su vida Al final yo nunca fui protagonista en su historia Él escribía mi libreto a su antojo Escribía con mi vida Dios cómo pudo enredar en su mundo a dos personas ¿Cómo lo hizo? Sin sospecho y sin testigo ¿En qué momento él me convirtió en su amante? Y no puedo entender si él la amaba o si jugaba con su amor Yo no saber también de ti mi corazón También me enamoré Yo todo lo entiendo Dios cómo pudo moverse entre tantas mentiras Mil mentiras Ella nada de esto imagina Ella nada de esto imagina Y la hizo su señora Y al mismo tiempo libreto a su antojo Escribía con mi vida Dios cómo lo hizo Dios cómo pudo enredar en su mundo a dos personas ¿Cómo lo hizo? Si siempre estaba conmigo ¿Cómo lo hizo? Si era vivo en cada instante ¿Cómo lo hizo? Sin sospechos y sin testigos ¿En qué momento él me convirtió en su amante? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Me preguntan mis amigos ¿Cómo lo hizo? Y nada puedo contestarle ¿Cómo lo hizo? Si es sospecho y sin testigos ¿En qué momento él me convirtió en su amante? Yo no sé No sé Ay, no sé Sí Y de ese Dese Las chubritas Ababate Jesúmaría ¿Cómo lo hizo? Me preguntan los amigos Cómo lo hizo Y nada puedo contestarle Cómo lo hizo En cada instante Y sin sospecho y sin testigos En qué momento él me convirtió en su amante Barra Tamira, bueno, bueno chavos Baby, no me llames, que no estoy ocupada, olvidando tus males Ya decidí, que esta noche se sale, yo ya no soy tu mami, hubo cambio de planes Y ando de ventana, alocada, desde que un ritmo nuevo va a dejarte y con la carne lo muevo Del lado, del lado, de otro lado, hoy salgo con mi baby del baile coronada Ya no ve, ve, ya no, alocada, que dime libre de volver a tu lado Yo muevo del lado, del lado, de otro lado, hoy salgo con mi baby del baile coronada ¡Ey! Este es el mambo de la abuela ¡Adiós, salte, hasta que duela! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Saltando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, Boti! ¡Los burlistas! ¡Los imparados ya! ¡Copá! ¡Botá! ¡Uh! 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 ¡Vamos! ¡Ah! ¡Uh! ¡Eh! ¡Ah! Baby, no me llames, que yo estoy ocupada olvidando tu male Ya decidí que esta noche se sale, yo ya no soy tu mami, hubo cambio de prate Me mueve, ya está alocada, te ve que un ritmo nuevo va a dejarte con las ganas Yo vuelvo, el lago en lago, yo tu lago, yo salgo con mi baby del baile coronada Me mueve, ya está alocada, quedarme libre de volver a tu lado Yo vuelvo, el lago en lago, yo salgo con mi baby del baile coronada Para la gente de Chappé, volamos a ti ¡Saltando! Bailando, bailando El mambo de la abuela, che Quédate un momento así, no mires hacia mí, que no podré aguantar Si clavas tu mirada, que me hiela el cuerpo, me ha pasado antes que no puedo hablar Tal vez pienses que estoy loca y es verdad un poco, tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro, no vas a entender cuando me veas llorar Nunca me sentí tan sola como cuando ayer, de pronto lo entendí Mientras callaba, la vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa, que se da de pronto en forma natural Lleno de fuegos y la fuerza se marchita, sin tener principio llega a su final Ahora tal vez lo puedas entender, que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender, y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti, que lloro sin ti Que ya lo entendí, que no eras para mí, y lloro A varios cientos de kilómetros, puede tu voz darme calor igual que un sol Y siento como un cambio armónico, va componiendo una canción en mi interior Sé que seguir no suena lógico, pero no olvido tu perfume mágico Y en este encuentro telefónico, he recordado que estoy loca por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto, cuando te siento tan cerca aunque estés tan lejos Buenas noches, mucho gusto, eras un chico más Después de cinco minutos, ya eres alguien especial Sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se encendió En tus ojos, si hacía tarde y me olvidaba del reloj Estos días, a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo determinado, para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte Luego, te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte De luego De luego En donde no debías No vi la señal de que iba en contravía Fui sol, de que se ilusionó Y aunque no funcionó, yo te entregué mi vida No me pidas disculpa, que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo quería ser como tú, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y quisiera ser como tú, como tú sin sentimiento Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú, y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú, y aquí sí me estoy muriendo Cuarteto Cuarteto, Rubén Cuarteto, mamá Dejaste mi corazón frágil, cabrón ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo quería ser como tú, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y quisiera ser como tú, como tú, como tú Sin sentimiento Pero me duele el alma cuando me estés viviendo Si quisiera ser como tú, y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú, y aquí sí me estoy muriendo Y este es un mambo ¡Bien, chico! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo quería ser como tú, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil ¡Él de her hey! ¡Eh, vamos acá! ¡Uh-hu-hu! La verdad no te olvide Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Si te vivo el sentimiento Toda una vida trae De ignorar como dolías Vas a verme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que me decías más Amor es como tú Dices, solo se vive una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día Que agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que me decías más Amor es como tú Solo se vive una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día Que agonía Y quiero todo el mundo Haciendo paz Haciendo paz Haciendo paz Haciendo paz Porque soy de carne y hueso Si pudiera despertar Y no cansarte Lo haría Si pudiera decirte Que yo te olvide Lo diría Si pudiera ser más fuerte Que tú La noche no moriría Si pudiera ser la mala Del cuento Juro que lo sería Yo solo voy Dejar mi hueso Y te sigo amando A los huesos Y no estoy muriendo Estoy muriendo Por un beso Que ya no me adora a mí Que ya no me das a mí Se lo das ahora Y era de mi boca ¿Por qué me pagaste así? Dime cómo quedo yo Con lo que dejaste aquí Jugando a ser jefe Para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo voy Dejar mi hueso Y te sigo amando A los huesos Y me estoy muriendo Estoy muriendo Por un beso Que ya no me toque a mí Que ya no me das a ti Se lo das ahora Quédate en mi boca ¿Por qué me pagaste así? Dime cómo quedo yo Con lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte Para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo soy Pero solo soy Dejar mi hueso Y te sigo amando Hasta tu cero Y me estoy muriendo Estoy muriendo Oh, 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 oh Cuarteto Roba Cuarteto ¡Guardeto, mamá! ¡El de Basteros! Puede volverse la roja y archivarse las fotos Debe haber otra persona contigo Disfrutando de la vida con nuevos amigos Viendo a los lugares que no ibas conmigo Y creo que estás muy perdida Besar otras bocas es fácil cuando recién terminas Tener sexo al azar puede ayudar ¡Guardeto, mamá! Puedes publicar lo que quieras, no me vas a lastimar Puedes cambiar de ciudad y de celular ¡Vamos a hacer la música! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ey, guacho, la salsa blanca, eh! ¡Chiquita, la de un sorbollón! Disfrutando de la vida con nuevos amigos Viendo a los lugares que no ibas conmigo Y creo que estás muy perdida Besar otras bocas es fácil cuando recién terminas No tener sexo al azar puede ayudar ¡Pero olvidarte de mí jamás podrás! Puedes publicar lo que quieras, no me vas a lastimar Puedes cambiar de ciudad y de celular ¡Eh, eh, eh! ¡Pero olvidarte de mí jamás podrás! ¡Prega! 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 Prega! 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 ¡Prega! Prega! ¡Prega! Prega! ¡Eh, eh, eh! ¡Mantín! ¡Fuego! Besar otras bocas es fácil cuando recién terminas Puedes publicar lo que quieras, no me vas a lastimar, puedes cambiar de ciudad y de celular, pero olvidarte de mi jamás podrás. Puedes publicar lo que quieras, no me vas a lastimar, pero no me vas a lastimar, pero no me vas a lastimar, pero no me vas a lastimar. Estoy de nuevo con esa persona que me hace hacer ese papel de tonto otra vez, si soy yo el que no aprendí. Puedes publicar lo que quieras, no me vas a lastimar, pero no me vas a lastimar. Puedes publicar lo que quieras, no me vas a lastimar. Puedes publicar lo que quieras, no me vas a lastimar, pero no me vas a lastimar. Puedes publicar lo que quieras, no me vas a lastimar. Puedes publicar lo que quieras, no me vas a lastimar. Puedes publicar lo que quieras, no me vas a lastimar. Puedes publicar lo que quieras, no me vas a lastimar. Puedes publicar lo que quieras, no me vas a lastimar. Tengo de un amigo, un amigo, su pena De un amigo, un amigo, su pena Y todos los solteros con la palo para arriba Todos los solteros, vamos Canta la buena, canta la buena Suena el EBC Lo que no sirve te lo absorbe Te metiste a un todo al amor torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte De tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca puedas Que todo se te devuelva No, de lo que me hiciste si no te acuerdas Tú me vuelvas a llamar Que hasta más del celular En lo tóxico de él Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Ay, conmigo no te equivoques En lo tóxico de ti No te quiero ver más Llegué para el party No te escuchaste No me llames, de mi número cambié Si quieres que te lo dé Llevo un 800 suerte No me vuelvas a llamar No me vuelvas a llamar Ya estamos de celular En lo tóxico de él Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Ay, conmigo no te equivoques En lo tóxico de él No te quiero ver más ¡Vamos a la china! ¡Mi cajabildo! ¡Eh! ¡Y otra vez, y otra vez! ¡Suelve el LVC! ¡El que ya tú sabes! ¡Ah! ¡Oleíto! Llegué para el party Saca la botella La que te quería No sé quién es ella Le dejé arriba No te puse ni una estrella Y yo olvidé Porque no dejaste de huellar Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo a uno que está listo pa' llevarme Es el mundo que está esperando en el hotel Y el tercero lo conoce esta noche No me llames Que mi número cambié Si quieres que te lo dé Solo un 800 suerte No sé si me escuchaste No me llames Que mi número cambié Si quieres que te lo dé Solo un 800 suerte No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular En lo tóxico que él Se volvió perjudicial Lo que se va, se va ¡Ah! No te olvido, no te equivoques En lo tóxico que él No te quiero ver más Vamos que sigue, sigue, sigue Es que tú eres mi rey Qué lindo eres tú Eres mi bebé Mi bebito fiu fiu Qué lindo eres tú Eres mi bebé Mi bebito fiu fiu Opa Para los chicos de Barrio Altán ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahí vamos! ¡Pa' que me vuelve! ¡Pa' que me vuelva! ¡Eres la primera abuela! Un caramelo de chocolate Empapate así Con un violón o de vitrina Enróllame así Con azúcar en polvo Indúlzame Es que tú eres mi rey Qué lindo eres tú Eres mi bebé Mi bebito fiu fiu Qué lindo eres tú Eres mi bebé Mi bebito fiu fiu Qué lindo eres tú Eres mi bebé Mi bebito fiu fiu Vamos Jorge San Marcos Ese Jesús María ¡Vivo! Porque nuestro amor Lo dejaste tirado en un bar Y entonces pásame otra botella Que no quiero volverlo a encontrar Porque nuestro amor Esta noche se vuelve en un bar Y entonces pásame esa botella Porque otra boca voy a besar Tú te vienes conmigo Y quizás mañana Cuando te vayas Por la mañana No digas nada O quizás no noten tu mirada Tú no tienes más excusa Si ese robo aquí te cruza Dame a mí la parte tuya Ya no te quedes confusa Ahora hay otro en tu mirada Ahora hay otro en tu mirada Vamos a fumar Y olvidar lo que hace mal Ahora hay otro en tu mirada Que duró tu sed Vamos a beber Vamos a fumar Y olvidar lo que hace mal Oye Nuestro amor Esta noche se vuelve en un bar Y entonces pásame esa botella Porque otra boca voy a besar Eso Vamos Río Ceballos Nahuel Cristian Barrio Altamira Ahí va Hoy tú te quedes conmigo Y quizás mañana Cuando te vayas Por la mañana No digas nada O quizás no noten tu mirada Tú no tienes más excusa Si ese robo aquí te usa Dame a mí la parte tuya Ya no te quedes confusa Ahora hay otro en tu vida Y como Maldonar Vamos a beber Vamos a fumar Y olvidar lo que hace mal Ahora hay otro en tu vida Que duró tu sed Vamos a beber Vamos a fumar Y olvidar lo que hace mal Porque nuestro amor No me interesa estar tirado en un bar Y entonces pásame otra botella Que no quiero volverlo a encontrar Porque nuestro amor Esta noche se vuelve en un bar Y entonces pásame esa botella Porque otra boca voy a llamar Eso Y para dónde lo llevamos Hay quirófano de ver Hay quirófano de ver Dice que todo es felicidad Pero no dicen la verdad Porque un amor de un año Muere en una hora Lo que nos jodió fue la distancia Quererte lejos es amar con ignorancia Sabes que te llevas la mitad Mi corazón a la mitad Te lo confieso aunque ya no tenga importancia Y lloraré Y lloraré 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 Aunque no te des cuenta Que yo te amé Que te amé Que te amé Mucho más que la cuenta Bésame bonito Que esta despedida Dura otro poquito Dime te amo Que yo lo necesito Te necesito Cómo se va a acabar Un amor Un amor Que era infinito Bésame dos veces Dos besos Que me cortó Eres para estar No tardes tanto Que ya que se amanece Te necesito Hoy te termino Un amor Un amor Un amor Que era infinito Yo sé que te vas Pero quédate otro ratito Y bésame bonito Y lloraré 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 Aunque no te des cuenta Que yo te amé Que te amé Que te amé Mucho más que la cuenta Bésame bonito Que esta despedida Dura otro poquito Dime te amo Que yo lo necesito Te necesito Cómo se va a acabar Un amor Un amor Que era infinito Bésame dos veces Dos besos Que me torturen Para estar No te des cuenta Tanto que ya que se amanece Te necesito Hoy se termina Un amor Un amor Un amor Que era infinito No sé que te vas Pero quédate otro ratito Y bésame bonito Te doy un amor Te doy un amor Bésame bonito Que esta despedida ¡Bésame bonito! ¡Bésame bonito! Cuarteto Me devolviste la ropa y anchivaste las fotos Déjame ver otra persona contigo Disfrutando de la vida y nuevos amigos Siento a los lugares que no ibas conmigo Y creo que estás muy perdida Besar otras locas es fácil cuando la cien terminar Y el sexo al azar puede ayudar Pero olvidarte de mi cama podrá Puedes publicar lo que quieras no te vas a respirar Puedes cambiar de ciudad y de celular Pero olvidarte de mi jamás podrás Disfrutando de la vida y nuevos amigos Yendo a los lugares que no ibas contigo Y creo que estás muy perdida Besar otras locas es fácil cuando la cien terminas Y el sexo al azar puede ayudar Pero olvidarte de mi jamás podrás Puedes publicar lo que quieras no te vas a lastimar Puedes cambiar de ciudad y de celular Pero olvidarte de mi jamás podrás A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Besar otras locas es fácil cuando la cien terminas Y cuando la cien terminas Y el sexo al azar puede ayudar Pero olvidarte de mi jamás podrás Puedes publicar lo que quieras no te vas a lastimar Puedes cambiar de ciudad y de celular Pero olvidarte de mi jamás podrás No me arrepiento Por haber sido una aventura pasajera De tu experimento No fue mi culpa haberle dado el corazón A un ser sin sentimientos Y me perdí Creyendo en ti No me arrepiento La soledad también es buena compañía Y no le he tenido miedo Y si algún día te das cuenta de tu error Esa es decisión del tiempo Hoy decidí Dejarte ir Y no me arrepiento de dar Y quedarme sin nada Si bien me lograste engañar No me cortas las alas Y no me arrepiento de dar Lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida Aunque sea en otra vida Aunque sea en otra vida Ya te das cuenta de tu error Eso es decisión del tiempo Hoy decidí Hoy decidí Dejarte ir Y no me arrepiento de dar Y quedarme sin nada Y quedarme sin nada Si bien me lograste engañar No me cortas las alas Y no me arrepiento de dar Lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida Y no me arrepiento de dar Y no me arrepiento de haberte dado Lo que sentí Y no me arrepiento de dar Y quedarme sin nada Si bien me lograste engañar No me cortas las alas Y no me arrepiento de dar Y no me arrepiento de dar Lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida Y no me arrepiento de dar Yo no me arrepiento de dar ¡Gracias por ver el video! No te olvidé, aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió Si te vivo el sentimiento, toda una vida trae De ignorar cómo dolías Mas haberme conformado a no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que me decías más Amor es como tú, dices Solo se vive una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! Perdón si no te supe amar Yo sé que me decías más Amor es como tú, dices Solo se vive una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! ¡Vamos, vamos! Y quiero todo el mundo haciendo paz Haciendo paz Haciendo paz Si pudiera despertar y no cansarte Lo haría Lo haría Si pudiera decir que yo te olvide lo diría Si pudiera ser más fuerte que tú La noche no moriría Si pudiera ser la mala del cuento Juro que lo sería Pero solo voy a dejar mi hueso Y te sigo amando a los huesos Y no estoy muriendo, estoy muriendo Por un beso Que ya no me tome a mí Que ya no me das a mí Se lo das ahora Y era de mi boca ¿Por qué me pagaste a ti? Dime cómo quedo yo Con lo que dejaste aquí Jugando a este pepe Para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo voy a dejar mi hueso Y te sigo amando hasta los huesos Y me estoy muriendo, estoy muriendo Por un beso Que ya no me tome a mí Que ya no me das a ti Se lo das ahora Quédate en mi boca ¿Por qué me pagaste a ti? Dime cómo quedo yo Con lo que dejaste aquí Jugándote fuerte Para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo voy a dejar mi hueso Y te sigo amando hasta los huesos Y me estoy muriendo, estoy muriendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!